Actualmente, los jóvenes que buscan su primer empleo se encuentran con una dificultad insalvable, la falta de experiencia. Al mismo tiempo, hay muchas personas que cuentan con años de experiencia, pero están fuera del mercado laboral. ¿Y si creamos un lugar en el que puedan coincidir unos y otros para permitir traspasar la experiencia de los mayores a los más jóvenes? Dejadnos que os expliquemos cómo. En Tips for Tips uniremos a los juniors con los seniors, para que en encuentros de corta duración los mayores puedan dar consejos útiles que mejoren la empleabilidad de los jóvenes. Al finalizar el encuentro, ambas partes podrán valorarse mutuamente, dando mucha información a empresas de selección de personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!